Son increíbles, gracias de verdad otra vez. La 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 la, ya, ooooh, yeah, ooooh, yeah. La 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 la, la 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 la, Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo de perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No, no tengo miedo de apostarte Perderte si me da por favor No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié y al fin abrí mi corazón Para que te pasara Mi amor te di sin condición Para que te quedara Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di fue suficiente No, no sabes que terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras volver Se perdería el sentido del amor No entendería el sentido del amor No entendería ya este mundo Yo me alejaría Me alejaría de la gente No me queda más refugio que la fantasía No me queda más que hacer, que hacerte una poesía Porque te vi venir Porque te vi venir Y te vi llegar Y te vi llegar Y puse toda mi pasión para que te quedaras Y luego te besé y me arriesgué con la verdad Te acaricié Y al fin abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Mi amor te di sin condición Para que te quedaras Mi amor te di sin condición Mi amor te di sin condición Mi amor te di sin condición Para que te quedaras